No te confundas, somos hijas del sol Mi pobre corazón, que el tuyo fue, hoy ya no es más Mucho hiciste sufrir, no quieres saber un poquito de ti Sin culpable soy yo, me enamoré, sin comprender Cielo de pasión lo vi, escondí a tu pie en la marido de este Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber un poquito de ti No te confundas, somos hijas del sol Me cuesta comprender, me lastimó su proceder Hasta mi alma te entregué, que poco te importó Y un grato corazón No quiero compasión, me voy de aquí Conmigo un grato corazón, sé que nada puedo hacer No quiero llorar por tu falso creer Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quieres saber un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido, no quiere saber Y un poquito de ti, no quiere saber Nada de ti Las hijas del sol hoy cerrando con broche de oro esta celebración por el Día de la Mujer aquí en Miskitaki, bienvenidas Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias, están bellísimas chicas Teníamos que venir de todas maneras a este programa, nos hemos dado un tiempito para venir porque queremos invitarlas a un concierto que estamos ya próximos, más tardecito a iniciar Así es, bienvenida a Miskitaki, es un día especial el Día de la Mujer, estamos nosotros celebrando porque mañana es el adelantado Estamos ya empezando las celebraciones por el Día de la Mujer, por nuestro día para todas las mujeres del Perú, ¿no es cierto? Y bueno, te voy a contar, estamos aquí presentes para contarles a las personas que están viendo tu programa el día de hoy Que más tardecito empieza un gran concierto Las hijas del sol junto a Segundo Rosero y la señora Eva John, aquí nomás, en esta misma locación, ¿no es cierto? Aquí en el Gran Parque de Lima estaremos junto a todos los peruanos que quieran asistir a este hermoso concierto Que quieran acompañar, a celebrar, porque vamos a celebrar un gran día, el Día Internacional de la Mujer Y qué mejor con Eva y John y con mi amigo Segundo Rosero El coqueto de Segundo Rosero Es un coqueto Concierto, concierto imperdible para pasarla bien desde las 7 de la noche y las entradas ya están a la venta Sí, las pueden comprar en cualquier Plaza Bea, tu entrada, ahí pueden encontrar todavía, de repente ya deben de quedar algunas Si no, se acercan al parque y bueno, de verdad tienen un espectáculo asegurado de primera con un equipo de sonido Tú sabes ahí, Vita, que los eventos que hacen los chicos, bueno, en este caso Raúl García, son de primera Quedan todos invitados, de verdad los esperamos el día de hoy a partir de las 7 de la noche aquí en el Gran Parque de Lima De acá, de acá nos vamos nada más, de acá provee el sonido, de acá provee el sonido Es el sonido que se está probando Ya están probando sonido, yo quisiera aprovechar este momento y aprovechar que estas chicas tan emprendedoras Que vienen ya muchos años haciendo música, que de pronto un mensaje para todas las mujeres A veces es raro ver a una mujer con un instrumento, es raro ver a un grupo femenino Donde todas son grandes músicos, felicidades a todas las integrantes, que les parece chicas Y aprovechamos para saludar a las mujeres del Perú ¿Quién se anima? Bueno, de parte de las Hijas del Sol reciban un abrazo muy grande a todas las mujeres que son trabajadoras como nosotras Que nos dedicamos a nuestro hogar, a nuestros hijos, a los estudios y al trabajo y a hacer lo que nos gusta como es la música A las mujeres que me están viendo, si se puede hacer todo, simplemente hay que organizarse bien Y tratar de hacer las cosas profesionalmente como lo hacemos nosotras Y les va a ir muy bien Mientras haya cariño, haya amor por lo que hacemos, todo es posible Felicidades a las Hijas del Sol que hoy nos acompañan aquí en Miskitaki Cerrando con broche de oro este inicio de celebración para todas las mujeres del Perú Mamita, feliz día también Feliz día también para ustedes Gracias a todo el Perú Gracias mamitas lindas por acompañarnos en Miskitaki Ustedes son nuestra inspiración semana a semana Nos vamos Damaris Así es mamita Quiero agradecer a la Fraternidad Artística Caporales Intiguara que van a acompañar a la siguiente canción que nos han traído las Hijas del Sol Y nos vamos Así es Tupananchicama y hasta Masiyay Nos vemos más tarde Fuerza Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realiza que Eres culpable tú por no sentirme amor Ahora quieres volver pero ya es suerte Sí, sí, sí La grima por lágrima la apagarás Por lo que lo has hecho a mi corazón Llorarás recordando La grima por lágrima la apagarás Por lo que lo has hecho a mi corazón Llorarás recordando, llorarás recordándome Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentirme amor Ahora quieres volver, pero ya es tarde ¡Aguéntalo! La lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando La lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón llorarás Recordando Llorarás Recordándome ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza! Gracias.